Buenas para todos. Nuevamente me encuentro acá presentándoles un nuevo trabajo de plein air. A mí me gusta mucho pintar al aire libre y quiero compartir con ustedes cuáles son mis intenciones al pintar o al escoger un trabajo. Este particularmente fue en una de mis caminatas en el Playfair Saanich, que es un parque cerca de mi casa. Es una composición simple. Lo que inicialmente me atrajo de la composición fue en una parte del fondo, donde la hierba que es verde se convierte en amarillo debido a la intensidad de los rayos del sol. Esto metafóricamente hace que esta partecita se vuelva como un oasis, porque está rodeada de colores verdes, una intensidad, una gama muy variada de verdes alrededor de esta luz. En el primer plano de la pintura, que ocupa casi la mitad del cuadro, se encuentra totalmente en la sombra. Aquí vemos colores interesantes como el rosado, el violeta. Esto es producto de las flores que crecen allí dentro de la hierba, que es verde, un verde frío. A la izquierda vamos a ver unos troncos de árboles que dejan entrever más naturaleza. Cuando el espectador mira este trabajo, se interrumpe, porque estos troncos hacen que no se salga del cuadro y continúa la mirada hacia la parte más brillante, que es ese oasis amarillo, que es la hierba verde convertida en amarillo debido a la intensidad de luz. Luego regresa a la sombra, donde va a encontrar el rosado y el violeta, producto de las flores que crecen allí dentro de la amanecilla. Esta simple composición tiene mucha fuerza y es agradable para el espectador, ya que lo mantiene interesado en el paisaje, recorriéndolo de una forma circular. Espero les haya agradado y nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego.